Acá los chicos reciben una merienda diaria, hay un grupo grande ahora y faltan todavía los que salen a las 5 de la escuela, pero como no solamente de pan vive el hombre o no solamente de pan viven los chicos, Juan y la gente solidaria que lleva adelante este comedor tienen una ilusión y un sueño. Porque no es solamente alimentarle la panza, tienen apoyo escolar, o sea que le alimentan el interés. Pero tienen un sueño, Fede, tienen un sueño, quieren que estos chicos tengan la dignidad de tener una canchita de fútbol, un club para tener esparcimiento y para, como se dice vulgarmente, horas que pasan los chicos jugando, corriendo detrás de la pelota, guiados por gente responsable, es una hora que no están sometidos a los peligros de la calle, pero estamos con Juan, hola Juan, buenas tardes. Bien, ¿cuándo empezaron con este comedor? Y el comedor empezamos hace 8 años atrás y bueno... En 2011, ¿y con qué ánimo empezaron hace comedor y por qué? Y empezamos con el ánimo de ayudar, de dar una mano. Y siempre... Ya llevan 8 años. Ya llevamos 8 años. Mirá, Fede, acá está lo que alimenta la panza de los chicos, ¿eh? Porque es un grupo grande de voluntarios y voluntarias, ¿eh? Ahí están las ollas. Sí. ¿Y los alimentos de dónde provienen estos que llegan a los chicos? Y los alimentos provienen de la ayuda de la gente, mucha gente amiga que nos dona mercadería, la peleamos día a día, no pertenecemos a ningún partido político ni nada, somos el grupo que está acá, que trabajamos de corazón todos los días. Juan, ¿y tienen un sueño? Un sueño, el sueño es tener un club que sea para los chicos del comedor, que ellos tengan los mismos derechos a poder jugar. Claro, claro. Son gente humilde. Pero acá, es una enseñanza también esto, Fede, todo se consigue con esfuerzo. Me contaron que están ya limpiando una canchita en un terreno que alquilaste. ¿Y quién hizo el trabajo? Hizo el trabajo de los chicos, la gente, los mismos chicos. O sea, que ahí aprenden que hay que ganarse. Aprenden el esfuerzo, aprenden que... La recompensa, ¿no? Los sueños se pueden hacer. Sí. Claro. Esa es el lema, como bien decir, que todo cuesta, pero con la ayuda de Dios y de la gente se puede. Claro, la cultura del trabajo, Fede. Mirá, yo te propongo una cosa. Sí. Ahora los chicos se están alimentando, pero después vamos a ir con Juan y con todos ellos a ver cómo va tomando forma este sueño, que va a necesitar ayuda. ¿En la canchita ya tienen arcos, redes? No, no tenemos nada, era un terreno con muchos árboles, muchos yuyos, lo fuimos cortando, lo estamos limpiando todavía y bueno, nos falta todo, Julio. Ahí está. Nos falta todo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para ayudar con los televidentes generosos también para que se cumpla este sueño de los chicos. Estamos en Rafael Calzada, el barrio se llama Guadalupe, la calle Ventebeo... Ventebeo 3068. 3068. Este dato, si lo quieren ir anotando los televidentes, pero yo les propongo una cosa. Sí. Vamos después en un ratito con todos los chicos. Vamos por allá, sí, dale. A la cancha, ¿eh? Sí. En un ratito vamos, Fede, dale. Julio, vos sabés que hay una cosa antes que nos vayamos. A mí me gusta esa imagen que es para el otro lado, donde se ve a los chicos, las caras de los chicos, mostraban recién. Y la verdad que eso, para quienes hacen y se esfuerzan tanto, todos sonríen, están felices, están contentos los chicos. Mirá, fíjate que buenas caras, lindas. Están recibiendo su merienda en este momento, están alimentándose. Y la verdad que para quienes dejan la vida en esto es tan importante también, ¿no? Ver que a los chicos les llena el alma también con esto. Mirá, mirá, Fede, yo tengo una curiosidad. Sí. A mí me parece que no, pero igual les voy a preguntar. A ver, dale. A los chicos de acá, de Calzada, del Berro Guadalupe, ¿les gusta el fútbol? ¡Sí! Sí, 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 mirá. Por supuesto que les gusta. Debe ser una de las cosas que más les gusta en la corta vida. Y ellos merecen ser felices, merecen tener su canchita, jugar seguros. Y ahí está, Juan, el grupo de voluntarios que se preocupa y un sueño en marcha. Vamos a ver si puede cumplirse. Vamos a ver si puede cumplirse.